Danza con duro Welcome to the remix D1 Insuperable Let's go Cándalo arriba Sin una sola A media vuelta Danza con duro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza con duro La mano arriba Sin una sola A media vuelta Danza con duro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza con duro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con una mano arriba Sin una sola A media vuelta Y sacude duro No te quites ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Seis ya more No te quites ahora Ven pa' danzar con duro Hoy, hoy, hoy La mano arriba Sin una sola Danza con duro Danza con duro No te quites ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza con duro La mano arriba Sin una sola Da media vuelta Danza con duro No te quites ahora No te quites ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza con duro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando no me ve y es como un tuero Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zapado Nadie en la pista se ve cansado Tiene la tigra perderado Tu duro, morena Conmigo te espera De al lado, al lado De al lado, al lado Con duro Una mano arriba Sin una sola Danza con duro Y salto Tu duro No te quites ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Ay, saco de duro La mano arriba Sin una sola A media vuelta Danza con duro No te quites ahora No te quites ahora Mueve la cabeza Tiene la tigra Y yo le dije una danza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena por la playa serena Haría todo para conquistarla Que se olvide la pena Mami, déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos con duro Al derecho, al derecho Rápido, lento Suave, también duro Bailemos con duro Tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento Rápido, seguro Bailemos con duro Tú y yo en lo oscuro Mami, déjale el estrés La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Da media vuelta Tan saco duro Tan saco duro No te canse ahora Que esto solo empieza Fue la cabeza Tan saco duro Mami, déjale el estrés Mami, déjale el estrés Tan saco duro 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 No te canse ahora Que esto solo empieza Lo de la cabeza Tan saco duro Tan saco duro Gracias. Gracias.